¡Él es el Cholo Juanito! Alias el Sobaco de Llama Se busca porque su especie está en peligro de extinción Tiene que ir a su pueblo a reproducirse Su pueblo, natural de Chacachaca Su especie, llama Sapiens Erectus Y es muy peligroso porque quiere llegar a ser presidente Y así empieza nuestra historia Él vivía en su pueblo muy feliz Pero no tan feliz Y ojo, ellos estaban recontratemplados Más templados, más templados que una cuerda de una guitarra ¡Hasta que él se atrevió a domar a la potra! Dicen que tú tienes, tienes mucha fama, Cholita Marina Quisiera probarte una guitarra de Cholita Marina Pero no todo le sale bien Yo no quiero chibros, digo Que mira tu mamacita cuando te lleven conmigo Me llevaré a la guitarra, lejos, muy lejos, mi amor Voy a chiquipas, coca y coca y chas Ojo, coca y coca y chas Pero tampoco le fue bien Pero tampoco le fue bien Pero la placa al último le pidió bañarse otra vez Hasta que decidió irse a la ciudad Mamita, mamita linda La despedida fue muy triste Mamita, 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 mamita Y así se fue el Cholo Juanito a la ciudad Y volteamos la página Y esta canción Con mucho cariño Para ti Juancito Chávez En el cielo Y como el dicho dice Más trabajo Para más peruanos Él también se fue a buscar su chamba Pero algo es algo Si quiera de chofer de triciclo Vamos a ver qué tal le va El primer día Su primer accidente Pero tuvo que renunciar a su chamba Porque mucha fuerza Para tan poco pago Así que quería también Él lucir bien Y como Luz Rabotas Intentó hacer empresa Proletario soy Vendiendo zapatos Vendiendo comida Vendiendo casacas Mantengo mi hogar El Chiru 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 Me llaman a mí Por robar tu corazón No encontró baño Mi alma le entregó a la Virgen del socafón ¡Qué cochino! ¡Cuidado! ¡Viene el serranazgo! No me escuchó Y él se escapa Porque no sabe lo que le espera ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Mira que te vengo a robar! Como dice el dicho Para un vivo No faltan dos vivos Y le trasquilaron Toda la lana ¡Qué suerte tienen los que no se